¿Qué es lo que te gusta de tu pareja? Lo que todas las mujeres queremos. Locuras, bueno, muchísimas, a lo largo de mi vida, con 27 años, pues sí que he hecho locuras. Cuando se está enamorada se hacen muchas locuras, claro que sí. El amor en una relación en estos tiempos que estamos creo que es súper complicado, porque no aguantamos nada, porque ahora la mujer es muy independiente y trabajamos y cada uno lleva su vida y es muy difícil, pero aún así creo que se puede. Pues mudarme muy lejos, muy lejos que vivir por amor. Y nada, y aquí estoy. Pues yo creo que con mucha confianza, siendo antes que novios amigos y con mucho respeto, con sentido del humor y sobre todo lo más importante es el amor, ¿no? El quererte muchísimo. A todas las chicas Cosmo, un besito muy fuerte y eso, a querernos y a cuidarnos. Pues nada, mando un saludo muy fuerte y un beso enorme a todas las chicas de Cosmo Polita. Hola, soy Helen Linnides y quiero mandar un saludo a todas las fans y todas las chicas Cosmo. Chao.